No sé, no sé, yo no quiero copiarme, quiero aprender. Parapo, agarrate tu culo. Parapo, agarrate tu culo. Vas a quedar seca de tanto gas, no. Parapo, agarrate tu culo. Hola, Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parapo, agarrate tu culo. Hasta el culo te lo chupo, mi amor, tú y quítatelo largo. No sé cómo se cuida tuya. Parapo, agarrate tu culo. Y te voy a dar tanta leche que se te va a hacer un queso. Parapo, agarrate tu culo. Agarrate, mi amor, ponete de cuatro, sí. Parapo, agarrate tu culo.